Hipólito Martínez, coordinador y vocero del Comité por la Transparencia de Santiago Oeste, denunció que la administración de ese distrito municipal está caracterizada por la ausencia de transparencia. Señores, Eddie Weiss, quien es su director distrital, está sordo, ciego y mudo y deja esperando a los medios que los invitan a hablar del tema de estas denuncias que vienen realizando en Santiago Oeste. Veamos lo que denuncia Hipólito Martínez. Hablando a través de su coordinador y vocero, Hipólito Martínez, el Comité por la Transparencia de Santiago Oeste, denunció que la administración de ese distrito municipal está caracterizada por la ausencia de transparencia, aspecto que indican, retratan un verdadero desorden en el Ayuntamiento de Cienfuegos. Afirma que la administración está caracterizada por la ausencia de planificación, la corrupción administrativa, la improvisación de las acciones y la incapacidad gerencial al más alto nivel, aspectos que resumen lamentablemente un verdadero desorden en el Ayuntamiento de Cienfuegos, los ingenios y sus comunidades. Martínez explicó que los regidores sesionaron válidamente el pasado domingo, escogiendo al secretario municipal y a la presidente del Consejo de Vocales de la Junta Municipal, pero el incumbente quiere que se anule la elección. de la regidora Marisola Almanzar porque ella no es manejable como el títere de su preferencia en un ayuntamiento en el que precisamente se han falsificado varias resoluciones. Mientras que la regidora por el partido Fuerza del Pueblo, Enerolisa Ventura, explicó lo sucedido en la accidentada sesión del pasado domingo. Cuando llegamos al segundo punto que es ya la decisión de la aprobación de la presidenta, entonces Gavino Díaz hace su propuesta de que quedara igual como estaba el año pasado, Marisol Almanzar, presidenta, y una servidora Enerolisa Ventura como vicepresidenta. El dirigente político indicó que el pasado domingo el señor alcalde asistió a su última rendición de cuenta y no entregó ni siquiera un solo papelito donde se informe en que se han invertido los casi mil millones de pesos que ha recibido durante su gestión.